¡Buenos días! Soy la señora Darbus. Espero que hayáis pasado unas vacaciones estupendas. Tenemos ya las hojas de inscripción en el tablón de anuncios para las nuevas actividades. En especial, las de nuestro musical. Habrá audiciones libres para los papeles secundarios y en pareja para los papeles principales. ¡Hasta luego, chicos! Hola. No puedo creerlo. Yo tampoco. ¿Pero cómo? A mi madre le han destinado a ti. No me lo puedo creer. Te estuve buscando toda la noche de año nuevo. Tuvimos que irnos pronto. ¿Por qué hablas así debajo? Es que mis amigos no saben la realidad de aquella noche. Saben que es Snowball, pero no que me gusta cantar. Bueno, ahora que has conocido a la señora Darbus, ¿querrás apuntarte al musical? No voy a apuntarme a nada por ahora, pero si tú te apuntas, a lo mejor voy a verte. Hola. ¿Os ibais a apuntar? Mi hermana y yo siempre somos protagonistas. Hay muchos papeles secundarios. Encontraremos uno para ti. No, solo estaba mirando el tablón de anuncios. Hay muchos talleres, ¿verdad? Mmm... ¡Bonita letra! ¡Adiós, Troy! ¡Adiós, Gabriel! ¡Chaito, Troy! Perdón por la tardanza, entrenador. ¿Te has enterado qué caña es eso del musical del instituto? Te suben las notas y te presentas el casting. ¿Pero tú crees que de pago a solo alguna vez se ha presentado a la audición de esa escuela? Tío, los musicales no molan nada. Ya, claro, pero si te lo decía para subir la nota. Lo que pasa aquí es que estás mirando demasiado la televisión. Yo sé que tú sí que vayas, te está revolucionando las neuronas. ¡Bolton, eres el capitán! ¡Concéntrate! ¡Jo, tío, qué duro es tu padre! No pienses en musicales, piensa en el rebote que hay que defender. ¿Dónde está nuestro capitán? Recupera posición y sujeta el balón. No puedes dudar en la hora de encestar. ¡Vamos, piensa en cómo jugar! ¡Hay que ganar al final! ¡No podemos fallar ni un punto! ¡Fin de entrenamiento! ¡Fin de entrenamiento! Creo que tendrás que aceptar la invitación a entrar a nuestro club de ciencias. Creo que por ahora no entraré en ningún club. Va, Gabriela, tenemos el decatón académico ahora y llevamos sin ganar cinco años. ¡Contigo! Y tu inteligencia sería posible conseguirlo. ¡Eres genial! Nadie procede los problemas con tanta rapidez. Incluso más rápido que la señora Simon. ¡Venga, Gabriela, anúmate! ¡No! ¡Por fin! Bueno, no me disgusta la idea de entrar en nuestro club. Pero si me decís... ¿Qué sabéis de Dragon Ballton? No nos consideramos expertos sobre esas especies. Mejor utilizaremos el lenguaje en las animadoras. ¡Troy Bolton! ¿No es genial? ¡Sí! Es el mejor jugador de baloncesto. ¡Vamos, chicas! ¡Arriba, huaycas! ¡Dame una T! ¡Dame una R! ¡Dame una O! ¡Dame una I! ¿Quién es el mejor capitán? ¡Troy Bolton! ¡Dame una O! Hermanita, ¿a qué no sabes quién estaba mirando la lista de la audición? Ahora mismo no puedo atenderte, Ryan. Me estoy preparando para actuar. ¡Brr, brrr! ¡Troy Bolton! ¿Qué? No puede ser. Seguro que es cosa de la nueva. Pero bueno, tranquilo. ¿Qué miedo podemos tener a una celebrito y a un jugador de baloncesto? Bienvenidos, chicos y chicas, al paraíso del arte. Advierto a todos los participantes que el tiempo es oro y hay muchos papeles. No olvidéis que las pruebas de selección serán la próxima semana. ¿Alguna duda? ¡Que comiencen las audiciones! ¡Siguiente! 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 ¡Hola! ¿Al final has decidido apuntarte? No. ¿Y tú? ¿Por qué no quieres que te vean? ¿Tus amigos no saben que has venido? ¡Exacto! ¡Siguiente! ¿Nadie más? Para los papeles protagonistas solo tenemos una pareja apuntada en la lista. ¡Charpey y Ryan! ¿Quién se os acompañará? ¿En qué clave? Tranquila, guapa. Nuestro pianista nos ha hecho los arreglos. Bueno, déjame caliente. ¡Bruh, brruh, brruh, pa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué pego que fui! ¡Que nunca te vi! ¡Cuando estabas a mi lado! Quería escapar de la soledad y siempre estabas a mi lado. ¡Descubro un sentimiento que debes saber! ¡Nunca pensé encontrar a nadie como tú! ¡Igual que tú! ¡Nunca soñé encontrar a nadie como tú! ¡No como tú! Perdido me vi, que al fin descubrí, aquello que dejaba. ¡Aplausos! Y vuelvo a tirar, y vuelvo a buscar. ¡Tengo nada para que hablar! ¡Aplausos! Descubro un sentimiento que debes saber Nunca vas a encontrar a nadie como tú Igual que tú, nunca vas a encontrar a nadie como tú No como tú, te ríjame vivir y así descubrir Que te buscaba ¡Au! 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 Bueno, ¿se gusta que los chaltitos no? A la gente le gustan los chaltitos, Chalpin Maravilloso, chicos ¿Algún aspirante más al papel protagonista? ¿No? Bueno, pues nada Fin de la audición Señora Dalbus, quiero presentarme Señorita Gabriela, lo siento mucho Las pruebas individuales acabaron hace rato Además, no tienes pareja Sí la tiene, yo cantaré con ella Señor Bolton, no conocía esa faceta suya Pero lo siento mucho, señores Las pruebas ya han terminado ¿Eres compositora? Kelsey, ¿has compuesto la canción de Ryan y Charpaine? ¿Y las demás? Sí, son muy buenas ¿Queréis saber cómo es en realidad el dúo? ¡Qué ciego que fui, que nunca te vi, cuando estabas a mi lado! No supe escapar de la soledad Y siempre estabas a mi lado Descubro un sentimiento Y te besarte Y nunca pensé en contar A nadie como tú Igual que tú Yo nunca soñé encontrar a nadie como tú, no como tú, que tú. Pero aquí no me di, sin destruir, tus sueños vincentes, sin ti. ¡Boltón! ¡Montead! ¡Preseleccionados! ¡Kelche! ¡Dales el rueto del segundo acto! ¡Prepáralo con ellos! Vale, yo suelo estar por aquí a la hora libre, después de clase, o si no, nos quedamos en mi casa y ya está. ¿Qué? ¿Preseleccionados? ¿Qué? ¡Montead o arreglado! ¡Boludo! 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 David y Adeguay había ayudado a cumplir y con ello el cambio. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a participar en el musical del instituto? Pero así fue. En ese momento, un nuevo Troy Walton apareció y no le importaba lo que los demás pensaran. Sin embargo, no siempre la vida nos lo pone tan fácil. Y cuando aquellos a los que más queremos no logran entendernos, cualquier aventura puede convertirse en todo un reto. ¿Preseleccionados? Preseleccionados para los papeles protagonistas. Raya y Charpey Levans, Gabriela Montes y... ¿Trail Bolton? La señora Dalbus se ha vuelto loca. Si no fueron al casting. Alguien va a tenerle que enseñarle las normas a esa niñata. ¡Ey, Troy, gracias! Tío, eres el amo. ¿Gracias? ¿Por qué? Es que si tú puedes confesar a todos que te gusta cantar, yo ya no tengo nada que ocultar. ¡Me encanta la repostería! ¿Qué? Pasteles, pudim, strudels... ¡Sue lo con hacer la tarta perfecta! ¡Gabierla! ¡Has cambiado mi vida! ¿Y eso? ¿De verdad quieres saberlo? Me encanta decir pop y muero por el pop. ¿Pero eso es legal? Pero si solo es un baile. A veces creo que mola más que hacer los deberes. Escuchad, os quiero revelar una afición. ¡Ey, gente! ¿Tú también? Si Troy puede estar en el musical, yo puedo confesar mi secreto. Toco el chelo. ¡Qué guay, tío! ¿Qué es eso? ¿Una sierra? No, tío. Es como un violín, pero más grande. Anda, tío. Ese es ridículo. Char-Pay está hecha una furia porque ha sido preseleccionada para el musical. ¿Cómo puede enfadarse tanto Char-Pay? Es solo una audición. Char-Pay no ha tenido competencia en un musical antes de la guardería. ¡Ey, Troy! Gracias a ti he decidido mostrarle mi amor a Char-Pay. ¿Qué te parece? Me parece que este no es el mejor momento. ¿Eh? ¿Sí? Yo sé que ya tengo una idea. ¡Vamos! 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 Taylor! ¡Vamos! 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 No puedo hacer nada! ¿Crees que porque me pasé la mayor parte del tiempo callada es que soy idiota? Con amigos como vosotros Troi y Kaviera no necesitan enemigos. No se, haced lo que queráis. Solo os digo que ser un equipo, un verdadero equipo no es esto. Desde luego, ¡adiós! Gabriela, lo que oíste el otro día no es cierto, estaba cansado de la presión de mis amigos para que no cantara contigo y les dije que no significaba nada para mí, para que me dejaran en paz. Que cantemos juntos está volviendo locos a todos, tú lo dijiste, ahora la gente nos trata de forma diferente. Será que no aguantan que ya no quieras ser solo el chico de baloncesto, yo no soy el problema, son ellos. ¿Y tu padre? No se trata...